Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar y los propios yanquis no pueden parar y si no a la selva venganos a buscar que la tal paliza le vamos a dar, hemos dicho basta y echado a andar Efecto Guevara me supo enseñar, cual es el camino que debo tomar hacer en América mucho bien dar, que de esta manera no se han de escapar y ellos solitos se van a enterrar, hemos dicho basta y echado a andar Si a alguien no le gusta lo que canto acá, los americanos le hemos de enseñar armas en la mano, la pura verdad, que nunca hubo ricos en este lugar que junto a los pobres vengan a pelear, hemos dicho basta y echado a andar Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar y los propios yanquis no pueden parar y si no a la selva venganos a buscar que la tal paliza le vamos a dar, hemos dicho basta y echado a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!